Bueno, queridos colegas, ante todo, pues un abrazo muy grande desde Colombia y una felicitación porque hoy hemos llegado a lo que sería el último punto dentro de este excelente curso de 12 módulos que les ha permitido de alguna manera darse cuenta de la importancia y el impacto y el beneficio que podría tener para su práctica médica y para el manejo de sus pacientes. El uso de la terapia sistémica de bioregulación y para el día de hoy tenemos una temática que se llama terapia de bioregulación segmento metamérica, en el cual entonces vamos a aquí a darnos cuenta de que el objetivo va a ser conocer las relaciones metaméricas osteo, mio, conjuntivo y dermales que dan entonces a esto de la terapia segmento metamérica de bioregulación le dan una puerta de entrada supremamente válida, supremamente importante y que nos permite comprender que desde la periferia a nivel de piel, celular, sucutáneo, músculo o periósteo, nosotros desde la periferia aplicando los medicamentos de bioregulación inyectables podremos entonces influir directamente hacia el interior del organismo y por eso vamos entonces a poder conocer de alguna manera la dimensión extra que podemos dar con la terapia segmento metamérica a los medicamentos inyectables multicomponente a bajas dosis, multimodo, multiobjetivo y también a las sustancias repolarizadoras de membrana como podría ser particularmente por ejemplo los anestésicos locales como la procaína. Nos introducimos aquí entendiendo que el papel de los tejidos blandos requiere una nueva valoración puesto que periósteo, músculos, aponeurosis, tejido conectivo, piel, etc. pueden reflejar perfectamente, pueden ser un reflejo de lo que está ocurriendo internamente o de lo que está ocurriendo sistémicamente en nuestro paciente. Vamos a darnos cuenta a lo largo de la charla que existe una clara relación neuroanatómica que sustenta la participación de lo que serían las llamadas respuestas viserosomáticas y es que en las publicaciones convencionales vemos que este concepto de las aferencias viscerales y la relación del sistema nervioso como gran controlador general pues abre vías de convergencia somática visceral que se encuentran a nivel de la región cervical, de la región dorsal, de la región lumbosacral que cuando revisamos por ejemplo papers podemos ver aquí por ejemplo la convergencia somático aferente de lo que sería la parte relacionada con región cervical aquí vemos por ejemplo el input a nivel de lo que sería la cuerda torácica aunque son estudios de animales son perfectamente válidos para mostrarnos esta realidad y finalmente la relación viscerosomática en la región lumbar así entonces que nos queda perfectamente claro que en los niveles metaméricos cervical, dorsal y lumbar tendremos entonces como veremos conexiones de gran importancia que permiten que los elementos superficiales piel celular subcutáneo, músculo y periósteo se conecten con órganos y vísceras en la profundidad pero además de esto sabemos que cualquier disfunción de los tejidos blandos también puede reflejar una patología de la mente y aquí pueden ustedes observar manifestaciones extra intestinales que pueden presentarse por ejemplo combinadas con los desórdenes de tipo psiquiátrico fatiga, dolores musculoesqueléticos, dolores de cabeza, disturbios del sueño, de la disfunción sexual o síntomas urinarios que nos hacen entender entonces que en esta relación por ejemplo del eje intestino-cerebro veríamos cómo pueden presentarse manifestaciones en el comportamiento, en el estado de ánimo, etcétera cuando tenemos desórdenes en órganos o desórdenes en vísceras así que cualquier disfunción de los tejidos blandos podría perfectamente reflejar una patología organo-visceral y aquí vemos cómo por ejemplo un intestino irritable, un síndrome de intestino irritable podría generarme una respuesta de hipersensibilidad en la zona lumbar de forma tal que mi paciente podría estar teniendo una lumbalgia y no tener nada que ver con la estructura de la espina no tener nada que ver con la columna sino con el desorden que en este caso como vemos en este paper pues se relacionaría fundamental o básicamente con el intestino grueso también veríamos cómo la distensión visceral por ejemplo genera respuesta de contracción muscular segmental y por eso entonces podríamos encontrar cómo los reflejos viserosomáticos podrían hacer que como consecuencia de simplemente estar con gases y con distensión visceral esto pudiera llevarnos por ejemplo a una clara contractura muscular que podría presentarse en diferentes niveles de la región de la espalda y en diferentes músculos según cuáles sean los órganos o las vísceras que estén aquí afectadas así que lesiones patológicas generan manifestaciones segmentales perfectamente definidas que todos conocemos muy bien a través de la semiología que aprendimos en la universidad y por eso hoy día hasta un estudiante ya podría conocer cuáles son las manifestaciones clínicas que pueden aparecer frente a una respuesta de infarto de miocardio o también podemos ver por ejemplo la evidencia bidireccional de sensibilización cruzada que puede haber entre el colon y el sistema urinario que aunque esto ya no lo habían dicho los chinos cuando en el ciclo de generación de la energía nos enseñan que el metal influye al agua y que por lo tanto los problemas del colon influyen a los problemas urinarios también por vía de disregulación en las redes sabríamos entonces que un síndrome inflamatorio de mucosas en un paciente con permeabilidad intestinal anormal y en un paciente con disbiosis intestinal a nivel del intestino grueso esto podría llevar a que tenga problemas en la vejiga urinaria y manifestaciones en la vejiga urinaria así que todo esto nos lleva entonces a ver este tipo de correlaciones porque la mayoría de las veces donde está el síntoma clínico no es donde necesariamente está el factor etiológico así que entender este tipo de asociaciones nos permite buscar en otros lugares buscar a otros niveles segmentos metamédicos en donde es que debemos entonces realizar nuestra acción terapéutica así que la terapia segmental nos muestra entonces que las zonas superficiales del cuerpo están conectadas con vísceras están conectadas con órganos vía sistema nervioso y que por consiguiente las relaciones reflejas víscerosomáticas son absolutamente fundamentales porque fíjense yo puedo tener aquí un problema funcional digamos en el corazón y este envía señales que entran por el hasta posterior de la medula aquí conectan con la neurona intercalar y envían por el as espinotalámico la información al cerebro pero la señal sigue para terminar por ejemplo produciendo manifestaciones a nivel de los músculos que estén principalmente entre T1 a T5 a nivel del folículo piloso de las glándulas sebáceas o a nivel de las arteriolas periféricas esto entonces nos lleva a analizar y comprender que órganos y vísceras internas pueden manifestarse perfectamente semiológicamente en la vía superficial y que si un órgano y una víscera es capaz de expresarse en la periferia las acciones terapéuticas que yo haga aquí en la periférica van a poder influir sobre el órgano y sobre la víscera así que las conexiones reflejas nos van a mostrar que tienen un importante efecto de regulación y de estimulación y que nosotros perfectamente podremos inducir por vía periférica una acción terapéutica que por ejemplo en este caso estaría asociada con estímulos eléctricos y uno podría poner unas agujas de acupuntura y pasarle señal o pulsos eléctricos o un TENS y pasarle pulsos eléctricos y de esa manera ese estímulo eléctrico en la periferia actuaría a nivel interno de la misma manera podríamos ver los efectos inhibitorios de la manipulación o de la estimulación eléctrica focal sobre reflejos viserosomáticos y este estudio es interesante porque se hizo en ratas con lo cual el efecto placebo no es tenido en cuenta y además las ratas estaban anestesiadas lo cual demostraría entonces que todas estas correlaciones neurales periferia, interior, interior, periferia pueden actuar aún sin la necesidad de la participación activa de la conciencia por otro lado acciones farmacológicas sobre las conexiones reflejas son capaces de modificar respuestas viserosomáticas y este paper que es muy viejo de miren de 1975 nos mostraba cómo se podían atenuar o influir las respuestas somatoviscerales o viserosomáticas por ejemplo con remedios como diazepam, fenobarbital o bifenil y dantoína y aquí vemos un paper de la American Osteopathic Association que nos habla de la validación de los hallazgos palpatorios viserosomáticos esto es importante porque pues en este paper se están refiriendo básicamente a problemas cardiovasculares pero podríamos darnos cuenta o podríamos entonces entender o comprender que perfectamente cualquier exploración superficial que nosotros hagamos nos podría entonces permitir de manera muy especial o de manera muy particular permitir trabajar diagnóstica o terapéuticamente dependiendo de donde sea el nivel en el que se encuentra la lesión así que tratemos ahora de entender el metamerismo el objetivo aquí va a ser conocer cuál es el fundamento anatómico y fisiológico del metamerismo que es básico en la práctica de la terapia segmento metamérica de bioregulación aquí hay que comprender que la sensibilidad de las diferentes estructuras corporales humanas es determinante en la clínica y en la aplicación terapéutica de la SMBT todos sabemos que el origen está en la organización anatómica del sistema nervioso periférico cuya división primitiva segmentaria o metamérica del embrión la podemos entonces observar claramente aquí y esto conectando el ectodermo con el endodermo y con el mesodermo nos permite entonces que ya desde el embrión venga esta organización pero esto es mucho más antiguo ya que los metámeros nacen de los segmentos que se repiten en ciertos grupos de animales los celomados con una simetría bilateral y aquí nosotros podemos encontrar tipos de metamerización la metamerización por ejemplo homónoma donde los segmentos son similares como vemos en los anélidos y cualquiera de nosotros ha tenido en algún momento una lombriz en la mano y ha podido entonces ver cómo se repiten estos anillos a lo largo de toda la estructura repitiendo las características anatómicas y esto es lo que llamamos la metamerización homónoma tenemos por el otro lado la metamerización heterónoma en la cual los metámeros se diferencian como lo podemos ver aquí por ejemplo en la avispa o en la abeja o en cualquier insecto y tiene entonces características diferentes las metámeras según la función que van a cumplir en el cuerpo en los principios del desarrollo de Luis Volper se nos habla entonces de todo este proceso que al llegar a los vertebrados hace entonces que el metamerismo ya no se vea tan fácil puesto que en la evolución sufren múltiples modificaciones sufren además fusiones y reducciones y en lo que podríamos llamar la parte superior del tórax y la parte lumbar o sea lo que sería el elemento que conecta los miembros superiores y los miembros inferiores allí empiezan a haber entrecruzamientos no obstante cuando vamos a mirar aquí por ejemplo exactamente en la zona del tórax allí todavía en la zona del tórax se cumple ese plan corporal básico del filum cordata que se ve claramente aquí como ven en el corte tempranamente durante el periodo somítico del desarrollo del embrión porque los somitos son masas de mesodermo al lado y lado del tubo neural que finalmente llegan a ser piel convirtiéndose en dermatomas músculo convirtiéndose en miotomas y vértebras convirtiéndose en esclerotomas así que nosotros mantendremos la estructura de los dermatomas como zonas cutáneas inervadas por un segmento medular específico miotoma como grupos musculares inervados por un segmento espinal y esclerotoma como las zonas del esqueleto inervadas por un segmento medular así que aquí en forma resumida tendríamos entonces los elementos de la piel los elementos del músculo y los elementos de la vía del esclerotoma o sea del esqueleto y todas las estructuras del aparato de sostén demostrándonos pues de esta manera cómo esto es una organización que ocurre en el embrión como consecuencia de un proceso evolutivo de millones de años que se presenta desde los elementos más primarios como serían los anélidos aquí podemos observar cómo se da entonces la inervación de las vísceras entonces los órganos o las vísceras en el interior están conectadas a través de la zona metamérica a través del neurómero y de los componentes nerviosos de cada elemento esto nos llevaría entonces a entender que si comprendemos esta división tanto a nivel simpático para simpático porque aquí tienen ustedes el nervio vago aquí tienen la cadena simpática aquí tienen la medula espinal todo esto nos permitiría entonces entender que las estructuras se organizan segmentalmente y que si conocemos perfectamente esta relación anatómica podremos trabajar sobre ganglios podremos trabajar sobre piel sobre músculo sobre periósteo sobre distintas áreas puesto que vamos a ver hay una base neuroanatómica perfectamente definida que es lo que nos permite conocer las estructuras neuroanatómicas que son la base para las reacciones segmento metamérica de la SMBT así que lo importante es que cuando hablamos de terapia segmento metamérica de bioregulación todo su fundamento es ante todo de naturaleza neuroanatómica y neurofuncional por tanto cualquier médico aunque sea un médico convencional tiene que entender que esto que estoy explicando no es o no pertenece a ninguna forma de medicina no convencional es básicamente la realidad neuroanatómica y funcional del cuerpo así que empecemos con el nervio vago porque vamos a darnos cuenta como el nervio vago nace en el tallo cerebral en la medula oblongata y de ahí sale se conforma entonces como vemos el nervio forma el ganglio a nivel de la zona cervical y de allí baja vagando por eso se llama vago vagando distribuyéndose enviando ramas y enviando conexiones a prácticamente todo el sistema y de esa manera el corazón los pulmones el esófago el estómago los intestinos todo el cuerpo es entonces controlado por el nervio vago de forma tal que entendiendo este tipo de relación pues veríamos entonces por ejemplo el nervio vago cardíaco que permitiría que en un determinado momento si tenemos un paciente con procesos diregulativos a nivel de la función del corazón podríamos buscar en el vago a nivel izquierdo a nivel derecho prioritariamente a nivel izquierdo por la relación mayor que va a tener con el corazón y allí hacer la aplicación de medicamentos de bioregulación ya les explicaré más adelante algunos ejemplos para que vean que no siempre sería un medicamento como corcomposito no un medicamento de corazón perfectamente podría ser un medicamento de hígado porque hígado puede estar produciendo la diregulación del corazón y en este caso lo que habría que inyectar en el punto del nervio vago sería un EPAR o un remedio regulador de hígado también nos encontramos al pulmón y ahí por ejemplo si ustedes tienen una patología en el pulmón y un pulmón inflamado entonces esto puede producir una reverberación inflamatoria que por vía del nervio vago termina como ven ustedes es allí afectando el nivel C0 C1 C2 y entonces una persona puede tener dolores a nivel de la parte alta de la columna como consecuencia de un problema crónico de tipo pulmonar podemos tener el nervio vago esofágico en el cual el nervio como vemos aquí entonces se enreda alrededor del esófago la parte de la mitad del esófago no tiene inervación sino que es del tercio medio y sobre todo el tercio inferior donde el medio y el inferior donde estaría el efecto del nervio vago esofágico y tendríamos luego que pasa el agujero y llega al estómago inervando el vago izquierdo la cara anterior el vago derecho la cara posterior del estómago y allí finalmente se fusiona con el esplácnico para formar el plexo celíaco que sabemos tiene un papel clave y fundamental en la regulación entre el simpático y en este caso el parasimpático vemos aquí el nervio vago del hígado que sobre todo a nivel del lado derecho y por eso siempre las relaciones de vago con hígado y vesícula virial serán sobre el lado derecho permitiéndonos esta es una toma que se hizo a partir del libro de testilla Tardien donde vemos que solo el ganglio semilunar del lado derecho es el que inerva el hígado y la vesícula y por eso siempre nos vamos a encontrar que cuando estamos explorando entonces a un paciente en el lado derecho buscamos en el lado derecho el vago del lado derecho y si está doloroso esto nos puede indicar que hay problemas en el hígado o que hay problemas en el colon caso en el cual por ejemplo podemos inyectar un mucosa compositum o podemos inyectar allí un epar compositum para generar los procesos de bioregulación aquí vemos el nervio vago pancreático el cual como ven envía en la parte derecha para la cabeza y en la parte del vago izquierdo para la cola del páncreas así que ¿qué nos queda claro? que las diregulaciones en los órganos inervados por el vago nos pueden dar manifestaciones y molestias a nivel de C0 C1 y C2 por tanto muchos de los molestias que se dan aquí en la zona puramente occipito cervical a desaltas la gran mayoría de las veces no es un problema mecánico de la columna ni es un problema generado en la columna la mayoría de las veces puede provenir de cualquiera de los órganos tiroides oído interno la faringe y las cuerdas bucales el pulmón el corazón el intestino el intestino transverso y el ascendente todo el intestino al gado de cualquiera de esas partes pueden venir procesos de reverberación que me generen entonces molestias disfuncionales y molestias a este nivel alto de la columna cervical pero además hay que saber que el nervio vago es el gran regulador es el link entre la red inmune la red metabólica y el sistema nervioso y ahí podríamos ver entonces como el nervio vago aquí está conectándose con el hígado está conectándose con todo el tracto gastrointestinal con el vaso con el corazón los pulmones etcétera pero también tenemos aquí la conexión que haríamos básicamente por vía de la relación que existe entre el sistema neurovegetativo con el vago la regulación de todo lo que sería la producción de citoquinas proinflamatorias o la respuesta de macrofágica y la respuesta que básica y fundamentalmente tendría que ver con el sistema inmune entonces podemos encontrarnos que trabajando el nervio vago con la terapia segmento metamérica podemos regular procesos inmunológicos inflamatorios infecciosos que estén ocurriendo como se da en la permeabilidad intestinal y en las disbiosis intestinales o podemos trabajar también procesos que se estén generando por el desequilibrio de un estado hipersimpático tónico por carga de estrés que además sabemos impacta poderosamente por vía de la regulación simpático parasimpático al sistema digestivo por otro lado aquí vemos la técnica es muy sencilla paciente puede estar boca abajo o sentado con la cabeza inclinada hacia adelante ahí tenemos al nervio vago y podemos observar entonces cómo entramos con la aguja hasta hacer contacto con el cuerpo vertebral se retira un poco se cambia el ángulo se penetra medio centímetro se lanza el medicamento el cual llegará entonces satisfactorio como vemos aquí a inervar toda a empapar digamos el remedio llegará al nervio y en general será su efecto terapéutico así que entonces el vago es una de las estructuras más importantes que tenemos en cuenta en la terapia de bioregulación segmento metamérica yo les podría decir que aproximadamente al 80% de mis pacientes si tienen positivo la exploración del vago como lo explicaremos ahora le hacemos entonces la inyección correspondiente al medicamento de bioregulación según cuál sea el análisis de diregulación en redes que hemos encontrado en dicho paciente pasemos ahora al siguiente el nervio frénico el nervio frénico tendrá entonces fundamentalmente fibras nerviosas contingentes de fibras nerviosas que parten prioritariamente de la raíz cervical anterior motora C4 aunque decimos C3 C4 y C5 sería la zona para trabajar aquí la dirección muestra cómo se extiende por el mediastino generando ramas que inervan pleura y pericardio por consiguiente usted puede encontrarse aquí cosas maravillosas un paciente acaba de tener por ejemplo un problema respiratorio viral y hizo una impregnación por virus a nivel del pulmón afectó pleura por ejemplo y entonces usted va a encontrar el punto C3 C4 C5 extremadamente doloroso y allí ¿qué inyectaremos? pues inyectaremos en histol o inyectaremos por ejemplo si está en fase muy aguda traumel si está en fase de modulación inflamatoria en histol si está en fase de recuperación mucosa compósito y trabajaremos de esa manera sobre lo que es el pericardio y lo que sería la pleura y lo que sería el peritoneo subdiafragmático puesto que fundamental o básicamente lo que hace el nervio frénico es actuar y trabajar sobre las serosas porque miren como él llega al diafragma se mete entre las fibras diafragmáticas y entonces cubre toda la acción sobre este peritoneo que se encuentra exactamente aquí llenando todo el espacio subdiafragmático y que por consiguiente entenderíamos aquí que problemas por ejemplo en la flexura hepática del colon en el colon transverso en la flexura esplénica del colon en lo que sería el estómago y en lo que sería el páncreas me podría perfectamente producir molestias o dolores persistentes en C3 C4 C5 buscamos especialmente C4 y según lo que encontremos de acuerdo a la correlación de la historia clínica inyectaremos allí los medicamentos relacionados con la patología por ejemplo una momórdica o una leptandra si el problema es con páncreas o un mucosa compositum si el problema es con el colon o un heparcompositum si el problema es con el hígado ¿no es cierto? entonces eso nos da la posibilidad de poder trabajar de manera específica de forma segmental así que la SMBT hará un tratamiento bioregulador a todos los procesos de regulativos asociados a las aferencias y eferencias del nervio frénico a nivel del C3 C4 y C5 así entonces que a este punto nos queda perfectamente claro entonces básicamente nos queda perfectamente claro como típica o evidentemente encontramos que aquí hay pues una relación importante entre lo que sería básicamente lo que sería problemas en plericardio problemas en pleura problemas en todo lo que es esta región para poder entonces comprender cómo se producen estos procesos de molestias disfuncionales que van entonces a favorecernos que podamos hacer entonces mecanismos de bioregulación en nuestro paciente entonces es bien importante que tengamos en cuenta esto para que según la localización anatómica hagamos entonces el tratamiento específico que corresponde pasemos ahora a hablar de lo que sería ante todo el neurovegetativo simpático y aquí cuando nosotros estamos hablando del neurovegetativo simpático entonces ¿de qué estamos hablando? estamos hablando de que el sistema simpático recuérdense los que han hecho terapia neural son dos cadenas de ganglios reunidos por cordones longitudinales intermedio de fibras nerviosas que van desde el cráneo hasta el coxis de aquí nos surge entonces un nervio esplágnico mayor un nervio esplágnico menor y un nervio esplágnico inferior así que vamos a tener entonces claramente estas relaciones el primero que nos interesa es el nervio esplágnico mayor aunque en los estudios anatómicos se le han encontrado varios orígenes T5 T6 T7 T8 y T9 es la localización más común que entonces ustedes van a poder encontrar cuando tenemos desórdenes o problemas que estén afectando a nivel del nervio esplágnico por relación como veremos ahora con las estructuras que tienen que ver con esplágnico entonces hace sinapsis con células excitadoras de los ganglios de el plexo celíaco el plexo renal y la medula suprarrenal esto entonces que nos hace pensar por vía del plexo celíaco problemas o desórdenes a nivel del sistema digestivo por vía del plexo renal desórdenes a nivel de los riñones arriba y por vía del plexo suprarrenal podríamos entonces aquí T5 T6 T7 T8 T9 tener molestias o dolores interescapulares relacionados con procesos digestivos con procesos renales altos o con procesos de estrés adrenal esto es importantísimo entonces que lo tengan en cuenta el otro es el nervio esplágnico menor que sería más o menos a partir del de 10 de 11 o sea allí estaríamos desciente junto con el esplágnico mayor atraviese al diafragma y conecta con las células excitadoras del ganglio de la parte inferior del plexo celíaco o sea que aquí básicamente este esplágnico menor tendría un papel o tendría una importancia o una acción básica cuando tenemos sobre todo problemas a nivel del intestino delgado por otra parte tendríamos el nervio esplágnico inferior que pudiera no existir y que se origina en el duodécimo ganglio simpático torácico su trayecto atraviesa el diafragma hace sinapsis con las neuronas excitadoras de los ganglios del plexo renal de hecho es allí a este nivel donde nosotros hacemos la puño percusión cuando sospechamos que hay algún problema de la zona renal o de los riñones así entonces que ahí pueden ver ustedes por ejemplo hígado miren T5 se une a T6 se une a T7 se une a T8 a T9 ya forma el ganglio pasa al agujero diafragmático llega al nodo semilunar y desde allí entonces inerva todo el hígado y la vesícula belial esto quiere decir entonces que T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 del lado derecho o sea de la apófisis espinosa hasta la línea axilar posterior toda esa zona como lo veremos ahora es zona para hígado y zona para tratamiento del hígado y el nervio esplánico pélvico tiene origen en S2 S3 S4 y aquí entonces este S2 S3 S4 nos dará regulación en problemas del aparato geniturinario masculino y femenino o sea vejiga y a nivel de lo que serían los órganos sexuales también el intestino grueso distal o sea ya que el descendente y el recto sismoide son controlados por los esplágnicos pélvicos que darían entonces esta inervación parasimpática así entonces que los nervios esplágnicos cuando están órganos o vísceras irreguladas me pueden manifestar segmentalmente vértebra en lesión ¿qué es esto de vértebra en lesión? cuando ustedes manipulan o hacen presión postero anterior o lateral esa vértebra duele pero si ustedes hicieran una resonancia o una radiografía la vértebra está completamente anatómicamente normal es una vértebra en lesión funcional como consecuencia del estímulo proveniente de un órgano o una víscera que se relaciona con esa vértebra en particular podemos encontrar espasmos musculares y podremos encontrar dermalgias todas estas entonces nos estarían indicando que a nivel de los esplágnicos mayor menor inferior y sacral encontramos también puntos para como veremos más adelante hacer nuestra acción y nuestra terapéutica y por último tendríamos que llegar ya a los puros segmentos medulares recordando que funcionalmente la medula se divide en segmentos medulares puesto que cada segmento corresponde al nivel donde se origina el par de nervios raquidios es decir si yo veo a la medula la medula es una sola estructura pero como van saliendo nervios a nivel de cada neurómero funcionalmente hablamos de T1 T2 T3 T4 T5 como si fueran separaciones pero anatómicamente es una estructura pero funcionalmente cada elemento va a tener relaciones o inervaciones específicas con órganos vísceras etcétera así que estos nervios raquidios se encaminan a los territorios orgánicos a los cuales están destinados y que nos encontramos que son sensitivo motores o sea que aquí podemos encontrar manifestaciones sensoriales como por ejemplo el dolor a la exploración o manifestaciones motoras que las podemos encontrar como espasmos o la podemos encontrar como congestión a nivel del tejido celular subcutáneo por tanto este principio metamérico enlaza los segmentos vertebrales con órganos internos tronco simpático raíces vertebrales piel músculo periósteo etcétera que nos permite por ejemplo supóngase que yo tuviera aquí una patología en el píloro él envía su señal pasa al tronco simpático entra por el hasta posterior de la medula se conecta con la neurona intercalar envía aquí haciendo la decusación al lado contrario por el as espinotalámico hasta el cerebro y aquí se viene por la parte anterior para inervar la zona posterior a nivel de músculo celular subcutáneo y piel o la zona anterior a nivel de músculo celular subcutáneo y piel esta parte media como veremos ahora no tiene ninguna inervación la inervación viene hasta la axilar anterior posterior y axilar anterior que es una zona neutra como ya vamos a mirar aquí ven entonces en el caso del corazón cómo se forman entre los nervios las costillas los músculos intercostales los músculos propios y finalmente las zonas de la piel donde el corazón se va a manifestar si tengo pulmón tendríamos T3 T4 T5 y lo mismo las costillas los músculos intercostales los músculos propios del toras y finalmente los puntos a nivel de T2 es bien importante que entiendan entonces que cada órgano o víscera se puede expresar con unos nervios con unas costillas con unas vértebras con unos músculos intercostales con músculos ya de acción somática específica y finalmente con celular subcutáneo y piel por tanto todas esas estructuras superficiales que les acabo de nombrar se correlacionan con el órgano o la víscera profunda y esto es de radical importancia porque aquí podemos encontrar elementos para diagnóstico y elementos para terapéutica como les voy a mostrar y aquí ven entonces como la inervación sensitivo segmentaria nos permitirá que dermatomas miotomas esclerotomas si sabemos explorarlos y encontrarlos van a ser claves si yo quiero tratar un órgano o una víscera que está en el interior del cuerpo al cual no tengo acceso anatómico directo lo puedo trabajar desde la periferia si sé encontrar la ventana biológica que a su vez se me va a convertir como ya les voy a explicar en ventana terapéutica entonces veamos el protocolo del examen es importante conocer el método de exploración que despierta el reflejo semiológico en las zonas afectadas para lo cual se hará ante todo en base a la historia clínica que es lo principal si tengo una buena historia ya tengo entonces como preguntarle porque cuando yo exploro y hago todo el proceso de manipulación superficial es para preguntar si hay un reflejo que me indique entonces que el órgano o la viscera relacionada está disfuncional y por eso las zonas del tejido conjuntivo nos ofrecen información sobre el órgano o el sistema interno que está afectado aquí que es lo que vamos a hacer determinar la intensidad de que del dolor y de la infiltración puesto que aquí cuando exploro cuando exploro piel celular subcutáneo cuando hago las manipulaciones entonces aquí el paciente podrá sentir sensación de ardor de dolor de quemadura como que yo le estoy enterrando las uñas pero en cambio en otras áreas cuando yo le hago la manipulación no siente absolutamente nada o sea que hay desde el punto de vista semiológico claramente manifestado a través de la semiología la ventana biológica que me está diciendo que el órgano o víscera que se relaciona con esa estructura con esa cosa que estoy explorando con esa porción con ese nicho anatómico que estoy explorando ese órgano o esa víscera está desregulado por eso entonces las zonas del conjuntivo van a ofrecernos información sobre el órgano o el sistema interno que está afectado los órganos o las vísceras que están normales no entregan ninguna manifestación no nos ofrecen ninguna expresión en cambio los órganos y las vísceras enfermas nos van a producir dermalgia contractura del conjuntivo mialgia ostealgia es decir manifestaciones sobre los tejidos relacionados así que en la exploración anterior buscamos las zonas reactivas correspondientes a los órganos o vísceras desregulados porque si yo tengo por ejemplo aquí una úlcera gástrica ella me enviará señales que produciendo contractura del músculo esquelético en la pared aumento de la actividad del simpático área de dolor referido etcétera o reacciones a niveles más profundos me va a permitir entonces que de todo esta realidad surgiera este mapa que realizamos ya hace varios años muchísimos y ustedes seguramente tienen este afiche porque yo lo he llevado a todas partes y aquí entonces encontramos lo que se llaman ventanas biológicas cada una de estos cuadritos corresponde a una estructura anatómica que allí me estaría indicando que se encuentra disregulada entonces si yo tengo patologías por ejemplo en el píloro me voy al T9 ahí sobre la zona del ombligo y al manipular el paciente sentirá dolor ardor molestias que me indicará entonces que esa zona es positiva o por lo contrario si no hay nada en el estómago la manipulación no produce ningún síntoma igualmente si tengo un problema del hígado me voy entonces a la zona T8 central y allí igualmente al manipular entonces el paciente tendrá sensación de molestia o de dolor si tengo un problema en el intestino grueso miren me voy a T12 T11 T10 voy manipulando buscando el punto de sensibilidad para el colon descendente ahora si lo que tengo es a nivel de el transverso y el ciego entonces en ese caso voy a explorarlo en el lado contrario buscando si allí aparece el punto de dolor si el problema es en los riñones entonces la parte baja será uretere y la parte alta ya sobre la espina será entonces fundamentalmente lo que sería propiamente el riñón y así sucesivamente podemos explorar todo el cuerpo para ir entonces encontrando áreas que se muestran de forma específica semiológica y que esperemos que el próximo año pueda vamos a estar presencialmente para que ustedes vean cómo se hace pero de todas maneras tenemos un diplomado que está corriendo en este momento en el cual se enseñan van más de 50 horas de clase para explicar en perfecto detalle cómo se lleva a cabo todo este fenómeno establecemos una jerarquía de los valores encontrados como ustedes quieran una cruz dos cruces tres cruces yo prefiero en el dibujo marcar amarillo blanco nada amarillo ligero o leve naranja moderado rojo severo así que en el protocolo del examen además complementamos con las zonas metaméricas posteriores del tronco porque así como anteriormente encontrábamos órganos y vísceras acá en la parte posterior la espalda se me convierte en una un espejo de los órganos y así la vértebra en lesión la contractura muscular los cambios de irsutismo en la piel o la pérdida de los folículos pilosos o cambios en el color como veremos ahora en algún caso clínico nos permite entonces determinar qué es lo que puede estar aquí ocurriendo se complementa con la movilización postero anterior y lateral de la columna total puesto que si yo manipulo postero anterior o lateral una vértebra que no tiene correlación con ningún órgano o víscera disfuncional el paciente no siente nada pero si yo hago la manipulación en una vértebra relacionada con un órgano o una víscera enferma inmediatamente hay dolor hay molestia hay lo que se produce la llamada vértebra en lesión que es una forma de diagnóstico clínico allí entonces vamos a complementar con zonas metaméricas posteriores que nos permiten como ven encontrar dermalgias vértebras sensibles músculos reactivos y de esa forma por ejemplo T2 a T5 sería el área máxima aunque podemos encontrar desde T1 hasta T6 toda la zona relacionada por ejemplo con corazón aquí vemos por ejemplo la zona T5 a T11 del hígado miren como estamos haciendo el rollo de Kibler que es esta técnica de manipulación que hará que cuando yo pase por alguna zona el paciente me puede decir que le arde le quema le duele le molesta esa zona yo la marco puesto que esa zona será la ventana biológica en la cual voy a ejercer la aplicación de los medicamentos aquí vemos por ejemplo en estómago y en este caso vamos a buscar las vértebras y allí como ven haríamos presión postero anterior de las vértebras y solamente sobre el lado izquierdo porque la zona del estómago es sobre el lado izquierdo la zona del hígado sobre el lado derecho entonces busco si hay allí alguna vértebra entonces de esa manera yo puedo encontrarme zona de corazón zona de pulmón aquí realmente pues T2 T3 T3 T5 pulmón es bilateral zona del esófago que es T5 zona de estómago que es T5 a T9 pero del lado izquierdo zona del hígado que es T6 a T10 T11 sobre el lado derecho el páncreas que principalmente está en T8 el intestino delgado T9 T10 T11 del lado derecho el riñón T10 T11 bilateral el colon T12 AL3 bilateral es decir todas estas estructuras se presentan disfuncionales aquí cuando estábamos en todo el proceso del desarrollo de esta metodología nos encontramos con una técnica que fue muy interesante y fue las cámaras infrarrojas y conseguimos entonces equipos infrarrojos que nos permiten como ven aquí tomar fotografías del paciente el sistema me marca las temperaturas puede encontrar zonas frías por ejemplo como estaban aquí y esta paciente que venía consultando por un problema de una taquicardia que no le habían podido encontrar la solución la encontramos en el hígado ustedes ven aquí la cicatriz de la colesistectomía y como esa cicatriz sigue siendo un encampo interferente miren allí la zona más fría estaba en ese lugar y en general toda la zona de Chaufar que es zona hepatobiliar estaba completamente fría esto fue muy interesante porque entonces cuando subimos a buscar el punto del corazón entonces nos encontramos que el punto del corazón a nivel del nervio vago estaba supremamente doloroso entonces era evidente el vago del hígado estaba doloroso el nervio vago tiene un control directo sobre la función del ritmo cardíaco y aquí el disparador el disparador era el desorden que esta mujer tenía como consecuencia de una colesistectomía de hace muchísimos años y claro pudimos comprender que cuando peor se sentía era entre una y tres de la mañana hora del hígado que era cuando ella hacía estas taquicardias y era cuando tenía estas molestias bastaron tres inyecciones a nivel del nervio vago del lado derecho para tratar en este caso el corazón con un remedio del hígado puesto que el desorden estaba producido por el hígado y quienes conocen algo de la medicina tradicional china pues saben que en el ciclo de la generación de la energía entonces tenemos como la madera nutre al fuego es decir el hígado es fundamental para que tengamos un corazón normal fíjense como aquí podemos ir correlacionando mucha información que nos permite que nuestra terapéutica se pueda realizar pues de una manera más efectiva y más racional veamos ahora el concepto de la SMBT sistémica que nos permite abordar la biorregulación en pacientes complejos porque muchas veces cuando nos llegan pacientes que tienen demasiada patología podemos encontrar muchísimas áreas desreguladas aquí fue interesante porque hace ya más de 15 años conocí las técnicas de terapia con campanas de vacío las ventosas clásicas que todo el mundo ha conocido y allí en Alemania pudimos entonces conocer este tipo de técnicas ya les voy a mostrar el equipo que pudimos conocer en Alemania que nos permitía entonces poder trabajar este fue el modelo original que tuvimos del hipervac desgraciadamente era una máquina pues muy costosa comprada en euros era muy cara pero logramos que en Estados Unidos desarrollaran la máquina específica para hacer la SMBT o la terapia segmento metamérica este es el modelo actual del hipervac que se trata de un equipo de campanas de vacío que sirve tanto para para el diagnóstico como para la acción terapéutica es muy importante aquí que ustedes comprendan frente a cualquier proceso de desregulación llámese la patología como se llame lo primero que se altera es la micro circulación hematolinfática a nivel de la matriz a nivel del microambiente celular así que trabajar entonces con estas ventosas que lo podrían hacer también con una ventosa de vidrio pero pues esto es mucho más fácil de trabajar permite entonces que de esta manera podamos hacer estas terapias a lo largo de toda la zona que actuando sobre la micro circulación ya que el equipo chupa suelta chupa suelta genera un enorme incremento en la micro circulación y por tanto en el metabolismo este equipo entonces nos permite con ondas de absorción hacer un tratamiento pulsante con estímulos variables de extensión y distensión entonces por ejemplo miren aquí toda la después de que hemos trabajado toda la región observamos cómo fue la zona hepatobiliar en este paciente la que más quedó hiperémica las otras zonas miren se normalizaron lo cual permitió que pudiéramos entonces aquí con el equipo de vacío trabajar la terapia de zonas reflejas y posteriormente hacer la aplicación bioreguladora entonces si nosotros sentamos por ejemplo aquí a preparar el terreno del hígado allí estamos con la máquina ella chupa suelta ella chupa suelta y fíjense cómo me va hiperemisando me va hiperemisando toda la zona entonces primero hago lo que se llaman rasgados transversales en toda la zona metamérica ella se pega y suelta ella chupa suelta chupa suelta y así voy activando de manera muy especial la respuesta de hiperemia tisular o sea estoy vasodilatando y allí ahora miren lo voy haciendo varias veces hasta que la piel se ponga bien roja que significaría entonces que hemos logrado hacer la vasodilatación y la linfodilatación posteriormente que hemos hecho los rasgados en la forma transversa podemos pasar a hacer rasgados verticales siguiendo ante todo la zona del esplácnico entonces allí vamos activando el nervio esplácnico mayor trabajando directamente sobre toda la zona que corresponde allí ya me queda al final preparado el terreno para aplicar un GPL un HEPAR compositum un Traumel cualquier medicamento que sea entonces necesario aquí vemos por ejemplo luego cómo podemos colocar campanas esta era una paciente con un problema intestinal de estreñimiento crónico donde pusimos las campanas que nos permite observar que esto y además acuerda ella chupa suelta chupa suelta entonces hace un movimiento permanente aquí esto sube baja sube baja lo cual está trabajando una amplia zona del micro ambiente de la área refleja del colon allí entonces se van a aplicar en las zonas metaméricas que fueron positivas al examen físico según cuál sea la situación clínica ya tomaremos entonces los medicamentos aquel que corresponda idealmente para el paciente y hago la aplicación en forma distinta la más típica que usamos en las parrillas o la otra sería también los abanicos esto depende las parrillas son inyecciones puntuales los abanicos ya se los voy a mostrar un poco más adelante siempre lo hacemos siguiendo el ciclo CO o sea primero trato siempre el colon después el hígado después el páncreas después el riñón y después el corazón este sería el orden para movernos a través del llamado ciclo de dominancia energética de la medicina tradicional china que permite entonces de esta manera que digamos aplicamos mucosa épar momórdica solidago y cor y de esa manera trabajaríamos la totalidad del sistema para el paciente veamos aquí por ejemplo la regulación del colon entonces miren como ya está la zona del colon la ven roja que quedó activada y ahora entramos a hacer miren el movimiento para hacer sin sacar la aguja hacemos entonces el abanico del medicamento o en este caso estaba colocando procaína el abanico en toda la zona que correspondía entonces básicamente a la zona del colon entonces allí hice un tratamiento para colon pero puede hacer tratamientos combinados por ejemplo tengo un paciente con colon positivo e hígado positivo entonces arranco primero con el mucosa compósito a la zona dolorosa del colon y allí como ven hacemos el abanico para aplicar el mucosa compósito en la zona por ejemplo correspondiente al colon luego paso ahora a trabajar la zona del hígado entonces allí voy a aplicar hepar compósito entro a la zona hepática y allí entonces ahora procedo a hacer el abanico correspondiente entonces a lo que sería la zona hepática también puedo trabajar lo que se llaman las zonas lástima que este video no quiso no quiso andar más se bloqueó pero aquí iba mostrando cómo se inyecta una dos tres cuatro o sea cada más o menos través de dedo hago una pequeña inyección a nivel del celular subcutáneo de tal manera que en esta zona por ejemplo en este paciente era positivo la zona del intestino delgado y era positiva la zona del estómago entonces en este caso inyectamos entonces aquí la zona del estómago con el medicamento correspondiente cuando tenemos por ejemplo problemas como puede ser en la zona lumbar producidas por un desorden del colon entonces miren miren cómo se hace el pliegue para penetrar e ir de esa manera inyectando primero el medicamento en este caso estamos usando mucosa primero a nivel del celular subcutáneo el paciente puede ser delgado pero si hago este pliegue es muy fácil inyectar y posteriormente ya puedo entrar en profundidad hasta llegar al punto reactivo de dolor del paciente y allí entonces quiero que miren un momentico voy a parar aquí para que miren perdón me devuelvo para que miren esto que llamamos la mano miren la mano de abajo la mano de abajo está sobre el paciente y la mano que tiene la jeringa está sobre la mano debajo esto se llama mano en protección ¿qué finalidad tiene esto? que si yo tengo entonces supongamos pues que este lapicero es la jeringa y yo tengo aquí la mano colocada y el paciente brinca la mano de abajo saca la jeringa y de esa manera no hay riesgo de que la aguja se entrara sin ningún tipo de control eso es una cosa importante de tenerlo en cuenta la mano de protección sobre todo cuando estamos trabajando en la parte posterior cuando el paciente puede dar un brinco que no querríamos que la aguja se entrara sin ningún tipo de control y pudiéramos entonces generar la aguja puede entrar a la profundidad que sea siempre y cuando nosotros estemos logrando el control del proceso y el control de la inyección esto es muy importante tenerlo en cuenta ¿cuál es entonces el resultado de la terapia segmento metamérica de bioregulación? una inducción específica de la bioregulación puesto que nosotros aquí entonces vamos a poder inyectar en la ventana biológica del órgano que ahora nosotros la convertimos en ventana terapéutica y que según el árbol de decisiones de cuáles serían las combinaciones o el orden de medicamentos que vamos aquí a aplicar nos permite entonces orientar de manera clara y definitiva ahora en esto de la terapia segmentaria lo que hacemos es cuando tengo un paciente de esos que está sistémico pues que tiene de todo tiene el hígado mal tiene el riñón mal tiene los intestinos mal entonces lo que hacemos es esto mucosa en el colon épar en vesícula y en hígado leptandra en páncreas y estómago solidago en lo que sería el riñón y la vejiga y el corcompositor en corazón y en intestino delgado y de esa manera lo hacemos por ejemplo durante unas tres semanas acompañado pues de terapia del detox por ejemplo terapia de drenaje etcétera que nos permita entonces trabajar sistémicamente para poder de esta manera entonces reactivar y trabajar sobre lo que sería el objetivo de la terapia espero que podamos algún día allá en Centroamérica tener con ustedes un taller para poder sobre varios casos clínicos mostrarles cómo se trabaja cómo se modifica cómo se hacen las inyecciones cómo se hacen los diagnósticos etcétera pero lo que les quería mostrar es que esta terapéutica que ya cumple 17 años de estarse poniendo en práctica pues evidentemente tenemos gente en España tenemos gente en Sudamérica en muchas partes que está trabajando en Ucrania particularmente hicimos un curso en Rusia hicimos también un curso en Krasnoyar Siberia hicimos un curso y en Bakú en Azerbaiyán también donde por ejemplo particularmente en Bakú es un método oficial dentro de la clínica que hay allá de medicina biológica que adoptaron este método como un método terapéutico y están muy contentos acabo de estar hace un mes allá durante casi 20 días reafirmando trabajando atendiendo pacientes enseñándoles este método que de verdad es un método que vale la pena aprender porque permite es un tratamiento individualizado un tratamiento específico encuentran la ventana del órgano y aplicas en el medicamento porque si ustedes piensan T5 a T11 y toda la zona de hígado pues un paciente puede tener la ventana aquí otro la puede tener más abajo otro la puede tener más a un lado y estaríamos haciendo la aplicación en el punto reactivo diagnóstico terapéutico de cada paciente muchísimas gracias y espero pues que esto les abra un poco el interés cada vez más hacia todo lo que podemos aprender con la terapia de bioregulación segmento metamérica muchísimas gracias Mónica por permitirnos pues esta esta terapia bueno doctor que charla tan magistral aprendí muchísimo esto de las vértebras en lesión funcional me encantó y es lo que uno ve todos los días cierto y es increíble pero el cuerpo habla el cuerpo habla y desafortunadamente pues cuando uno pasa a veces por la escuela por la escuela de medicina no hay tanto énfasis en empezar a en hacer esas palpaciones que nos permiten encontrar esos puntos hipersensibles de los dermatomas de los de las de las miotomas y de y de y de todo esto que nos que nos puede hacer pensar dónde están los disparadores en el paciente cuáles son los órganos que están disfuncionales para uno poder escoger una terapéutica y saber dónde ponerla saber dónde inyectarla porque al fin y al cabo pues muchos pacientes que que tú has atendido que nosotros hemos atendido con este método sabes que desde el momento en que salen del consultorio se sienten muy bien no sí y y y se van contentos yo siempre digo que la mejor propaganda que un médico pueda tener son los resultados clínicos que tiene con el paciente y esto y esto de entender esta terapia segmento metamérica nos da muchas luces para saber por dónde meternos en el paciente y es y es esto es tocar es palpar es observar y pues si nos ayudamos Arturito con con el hiperback para hacer estos rasgados transversales y movilizar toda esa microcirculación hematolinfática de la matriz en ese paciente y después aplicamos un medicamento bioregulador pues los resultados son absolutamente maravillosos y esa es la experiencia que tenemos muchos de nosotros que hemos aprendido de ti esta terapia segmento metamérica y que la ponemos en práctica en el consultorio y es completamente distinto todo lo que podemos hacer con nuestros pacientes así que Arturito cuando cuando podamos tener la oportunidad de ya saber si el próximo año continuamos tenemos este curso maravilloso creo que eres el primero que tiene que ir a Guatemala y a San Salvador a hacer todas estas prácticas clínicas para que te vean trabajar porque esto marca muchísimo la diferencia en la práctica médica que hacemos bueno hay una cosita Mónica para comentarte y es que claro que fue lo que pasó que con la medicalización de los norteamericanos todo terminó fue en exámenes de laboratorio y en baterías de exámenes de laboratorio y la semiología se nos olvidó de hecho cuántas veces tú recibes pacientes que te dicen es que ese doctor ni siquiera me examinó todos los días ni me miró doctora yo le dije lo que tenía y me recetó y claro ahí es donde está el problema tú entras hablas y te recetan y te mandan exámenes de laboratorio y si no encuentran nada en los exámenes de laboratorio entonces para el psiquiatra sí eso es típico creo que tenemos preguntitas Moni pero es que estoy intentando abrir el chat para leerla y la verdad no he podido abrirla no sé si yo estoy viendo aquí si quieres voy leyendo y contesto sí porque yo no he podido abrir el chat no sé qué limitación tengo yo aquí bueno tenemos aquí de minor palencia que me pregunta el prurito generalizado donde se puede explorar la zona metamérica el prurito generalizado generalmente puede estar relacionado con toxicidad hepática y por tanto la zona de hígado ahora que es lo interesante que es que no es la zona metamérica para el prurito empecemos a dejar de pensar en diagnósticos y empecemos a pensar en el paciente el paciente tiene prurito y tú lo exploras y resulta que puede salirle positivo el colon puede salirle positivo el intestino delgado la mayoría van a tener positivo el hígado y entonces tú vas a trabajar sobre órganos o vísceras que están dirregulados no es acuérdense que aquí no hacemos tratamiento para el prurito no hacemos tratamiento para el órgano dirregulado que se expresa clínicamente como prurito entonces eso sería como el punto importante ahora ¿qué medicamentos se pueden infiltrar en el punto metamérico de la hipertrofia prostática benigna? allí perfectamente pudiéramos trabajar por ejemplo con Sábalo Macor pero también tú te podrías encontrar que tú puedes tener un problema prostático secundario por ejemplo a una dirregulación funcional en páncreas o a una dirregulación funcional en el colon por lo tanto cuando tú tienes esa relación de la relación de páncreas contra el agua o sea contra próstata podrías entonces trabajar estómago y páncreas para regular un problema de próstata entonces fíjate que aquí lo lindo es que empezamos a encontrar lo que tú decías Mónica los disparadores es decir y el disparador es de cada paciente porque aquí lo que uno tiene que terminar es logrando crear la cadena patofisiológica de causalidad como nos enseñó Germán Duque hace 40 años cadena patofisiológica de causalidad este le pegó a este este le pegó a este este le pegó a este y entonces esa cadena es la que te permite poder realmente solucionar el punto que necesitamos trabajar ahora si se usa siempre la procaína para mezclar con la ampolla específica no procaína por su lado remedio de bioregulación por su lado son dos productos completamente distintos la procaína es un medicamento alopático el remedio de bioregulación es un medicamento multimodo multiobjetivo entonces preferiblemente no los mezclen ustedes pueden por ejemplo colocar para vertebra la procaína y hacer los abanicos anteriores con el remedio de bioregulación es como lo más típico que hemos observado que ocurre no mezclamos con procaína con remedios bueno la incontinencia urinaria ¿qué segmentos podría tener? entonces en la incontinencia urinaria básicamente es el plexo sacral entonces ahí podemos entrar por los agujeros sacrales podemos inyectar profundo a nivel de lo que sería la L5 pero toda esta zona segmento metamérica que sería L3 L4 L5 S1 S2 S3 toda esa zona es la zona que tendríamos que explorar a ver dónde brinca dónde brinca la liebre como digo yo dónde aparece el punto sensible es en donde aparezca la molestia el punto sensible del paciente donde debemos proceder a aplicar la medicación que necesitamos bueno claro por ejemplo en el caso de me preguntan aquí a un paciente con derrame pleural etcétera ese paciente le va a ir muy bien trabajarle el frénico porque el frénico es el nervio que regula pericardio pleura y lo que sería la parte superior del peritoneo subdiafragmático entonces problemas por ejemplo un paciente que le ponen un tubo de toras queda con una cicatriz en pleura y eso le puede generar molestias y si tú te vas y buscas en el frénico del lado que le pusieron el tubo a ese lado el frénico duele horrible y es posible que al otro lado no es tan impresionante Mónica porque te quedas aterrado de la precisión de la anatomía porque es que eso es neuroanatomía y por lo tanto uno puede ver como el paciente digamos que te trae la placa con un pulmón izquierdo más afectado que el pulmón derecho pues entonces buscan las manifestaciones del lado izquierdo y están peores o sea que es muy afinada a lo que pueden ser las imágenes las resonancias y usamos lógicamente todos esos exámenes para optimizar donde aplicar las inyecciones en problemas oculares en problemas oculares siempre piensen en el hígado por favor el maestro de los ojos es el hígado y allí sería un punto importante de mirar fibroma uterino entonces tendrías dos traveses de dedo por encima de la zona del pubis ahí tendríamos espérate yo veo aquí si me puedo devolver un instantico para mostrarles aquí en esta pregunta que me están haciendo entonces fíjate aquí te estoy mostrando esta zona que está como en color moradito esta zona que está aquí en color morado sería entonces la zona que corresponde para poder estar aquí nosotros entonces mirando así que allí tienes mira esta es vejiga esta que tienes aquí esta es vejiga esta es útero o próstata y aquí serían los conductos deferentes o las trompas de falopio o sea está la zona de los órganos del aparato reproductor y allí podríamos poner el ovario compósito o el hormel o cualquiera de los medicamentos es decir ya es la historia clínica definitiva la que les permite a ustedes escoger qué es lo que van a utilizar en cada paciente si yo creo que que el análisis pues hay muchas preguntas que dicen y cómo lo hago en la fibromialgia es que no es la fibromialgia es el paciente cuál es el paciente cuál es la historia del paciente todos sus antecedentes patobiográficos el examen físico que yo hago entonces tenemos que como médicos dejar dejar de pensar linealmente de que y entonces qué le hago a un paciente con hipertensión yo recuerdo mucho al doctor Payán cuando nos decía presénteme a ese paciente de la hipertensión arterial y analizo analizamos a ese paciente entonces doctores no es el tratamiento de un síntoma como tal no es el tratamiento del nombre de una enfermedad es el tratamiento de un paciente lo que el doctor Ovirne explicó ahora con la pregunta del prurito yo que voy a trabajar que voy a tratar en el prurito voy a tratar es al paciente que es lo que ese paciente tiene desregulado y ahí es donde esta medicina toma mucho valor porque porque nos da muchas pistas muchas pistas para poder llegar a los al origen del del problema y con todas estas técnicas poder utilizar muy bien los medicamentos y así estamos vamos como que ganando puntos en que no solamente el análisis sistémico integrativo sino también una buena terapéutica y puesta en el punto indicado por Dios los resultados los vemos los vemos porque porque pues eso es lo que vivimos todos los días desde hace más de 30 años exacto más de 30 años aquí hay una pregunta de Karina Hernández que nuevamente me permite que volvamos a volver sobre el mismo concepto ella dice el caso de una dermatitis seborreica crónica cuál sería la ventana terapéutica pues la que tenga el paciente ahora que uno sospecha que en una dermatitis un problema de piel el metal por lo tanto el colon y el pulmón puedan ser órganos de importancia sí porque la medicina china que es una medicina en redes te permite entender eso pero la dermatitis seborreica no hay ventana para la dermatitis seborreica no existe existe ventana para órganos desregulados que hacen que el paciente exprese una dermatitis seborreica porque era lo que desde el punto de vista genético o genómico él tenía predisposición y los factores epigenéticos de estilo de vida lo llevaron a desarrollar esa dermatitis seborreica entonces habrán órganos que allí tendremos que mirar cuáles son entonces no es la no es la enfermedad por favor tenemos que sacarnos esa ese yugo que nos hicieron en la universidad de obligarnos a pensar en el tratamiento para la enfermedad recordémonos que el padre Hipócrates dos mil novecientos años atrás dijo no hay enfermedades hay enfermos y eso lo repitieron a lo largo de la historia muchísimas de las grandes personalidades de la medicina integral hasta que llegó el informe Flexner de los americanos de 1910 que creó la medicalización que lo que necesitaba era poner entonces el nombre de una enfermedad para aplicar un protocolo farmacológico esa fue la cagada y perdónme la palabra que nos hizo la industria farmacéutica nos sacó del concepto correcto y nos llevó a tratar enfermedades porque era lo que les daba la plata entonces hay que echar para atrás hay que volver al concepto del paciente este paciente que tiene X, Y o Z diagnóstico ¿por qué lo tiene? ¿cuál fue su estilo de vida que lo llevó a eso? ¿cuál fue su epigenética negativa que lo llevó a eso? ¿cuál era su predisposición genética que a través de una epigenética negativa lo llevó a eso? para entonces cambiando estilos de vida dieta ejercicio medicina cuerpomente medio ambiente todas estas cosas que manejamos desde lo integrativo de verdad podamos curar como yo he visto a Mónica curar casos preciosos así que vale la pena es mirar integralmente al paciente si Arturito estoy de acuerdo contigo y yo comprendo cuando 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 yo inicié e iniciaba contigo que a veces los comienzos son tan duros siempre uno está pensando cuál es la terapia para la migraña cuál es la terapia para el dolor en el hombro dígame qué medicamento sirve para la diabetes entonces ahí es cuando son los paradigmas que ya tenemos que empezar a romper porque ya se quedaron en la prehistoria o sencillamente lo que tenemos que aprender son protocolos terapéuticos prescríbalos y los pacientes no no se van a mejorar porque es que no salen adelante porque no estamos analizando el paciente seguimos pensando en el nombre de una enfermedad y dígame los dos tres tips o cuatro medicamentos que sirven para eso ya esa manera de pensar tenemos que dejarla irla dejando atrás yo sé que que el comienzo y romper ese hielo de todo lo que de todo lo que ya tenemos metido en nuestra cabeza de lo que fue nuestra carrera no es tan fácil pero para eso estamos haciendo este curso para eso vamos a continuar el año que viene haciendo cosas prácticas porque lo primero que tenemos que nosotros cambiar es nuestra manera de pensar y empezar nuevamente a ver al paciente a tocarlo a sentirlo a hablar con el paciente a ver todas estas cosas que nos has enseñado de segmento metamérico antes que pensar en qué le puedo mandar o qué productos farmacéuticos o naturales mandarle a un paciente que está diagnosticado con una hipertensión o con una diabetes o con una migraña porque entonces estamos cambiando y estaríamos haciendo estaríamos haciendo la misma medicina convencional con productos naturales con productos naturales claro que ese cuando tú decías ahora cuál es el tratamiento de la migraña entonces yo me recuerdo en la clase de la universidad en estos días un estudiante me dijo doctor y cuál sería el tratamiento de la migraña entonces yo volteé y le dije la migraña de quién claro porque es que no es la migraña es que la migraña de Pedro Pablo María o José son no necesariamente tienen que tener el mismo tratamiento por eso lo bonito de la terapia segmento metamérica que hemos visto hoy es que me permite descubrir la individualidad porque cuando yo exploro a cada paciente entonces en ese momento encuentro que el problema dominante está en un órgano o en otro o la combinación de uno con otro y siempre teniendo uno atrás el concepto de la medicina tradicional china que los cinco elementos es importante con Mónica yo me recuerdo esa charla tuya de hace como 40 años cuando en los cinco elementos analizaste toda la parte neurohormonal y en esa época no sabíamos nada de redes porque no existía la medicina en redes y fíjate como en esa charla descubrimos una red neurohormonal en los cinco elementos de los chinos entonces hay que entender es el concepto de las redes el concepto de la epigenética si el paciente no cambia su estilo de vida nada vamos a lograr y entender de que no es el tratamiento para la enfermedad es el tratamiento del proceso deregulativo de cada paciente que se expresa en alguna estructura del cuerpo de acuerdo a su predisposición genética genial Arturo yo creo que hay que escribir algo sobre eso hay que trabajar sobre eso lo primero que hay que romper son estos paradigmas que 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 muchos de nosotros tenemos impregnados en en nuestra manera de ver al paciente y de ver la medicina Arturito yo te agradezco tanto me siento tan contenta con este curso tan feliz de que hubieses tú cerrado este curso con broche de oro porque gracias pues tú sabes no sólo lo que te admiro sino que digo wow de los profesores que yo conozco en mi vida con esa pasión y además con esa facilidad que tienes de transmitir los conocimientos y de hablar de un de un tema tan complejo porque bueno hablaste del nervio vago el el nervio frénico los esplácnicos mayor menor nos nos haces entender de una manera súper fácil lo que lo que fueron seis meses de neuroanatomía en la universidad así que esa capacidad de síntesis siempre la he admirado y y bueno de aquí todos hemos salido enriquecidos con con tu con este tema tan lindo y con todo lo que hemos atesorado de conocimientos en en este curso pues tan bonito tan maravilloso que me dieron la oportunidad de organizar y pues estoy súper feliz yo me siento muy satisfecha y espero que los médicos que nos acompañan se sientan así como yo en este momento de felices y contentos de todas las cosas nuevas que aprendimos súper hay una había una pregunta pero no es académica sino de que cuando se van a mandar los diplomas pues primero hay un análisis de cuántas personas cumplieron verdaderamente con entrar a escuchar los módulos que eso se pasa a la universidad y luego pues esperamos que antes de que se acabe este año ustedes puedan estar recibiendo sus certificados de asistencia a este curso así que es cuestión de quizás unos dos mesesitos gracias doctor José Morales por acompañarnos yo le quiero dar la palabra al doctor Ovirne al doctor José Morales y ahora a Osvaldo y a Juan Gilberto para que se despidan de todos yo les deseo muchas bendiciones a todos ustedes y que arranquen sin miedo a hacer medicina bioreguladora de sistemas que lo que van a tener es alegría satisfacciones satisfacciones felicidad porque creo que eso que nos mueve a todos los médicos es como esa llama de esa pasión de ver que un paciente se mejora no creo que que la remuneración económica de una consulta nos pueda dar la alegría de ver al paciente mejorarse de muchos problemas que traen yo creo que la mejor remuneración de todos nosotros es ver al paciente mejor y esto te lo permite la medicina bioreguladora de sistemas entonces yo ya me despido de todos ustedes le doy la palabra al doctor Ovirne luego al doctor Morales y ahí nos vamos despidiendo bueno gracias Moniquita también gracias a laboratorios suizos y a Diprofarma por haber contado con nosotros para este curso a todos ustedes porque espero que ya con la semilla que se sembró empiecen un camino diferente que los lleve a una medicina que al final del día siempre le esté dando a uno la satisfacción de ver resultados y sobre todo poderle permitir que el paciente entienda por qué se enfermó y por lo tanto como él con lo que llamamos la medicina participativa pues haga las acciones que le permitan mejorarse muchísimas gracias y muchas gracias doctor José por su siempre por su cariño y su presencia en todas las charlas en las cuales siempre estamos muchas gracias maestro muchas gracias profesora Mónica yo siempre me voy enriquecidísimo de ser dos con los conocimientos la parte técnica pero lo que siempre le termino aprendiendo a ambos es la no linealidad agarrar ese concepto en medicina es lo que nos cuesta y cada vez que lo escucho profesor viernes eso me viene a la mente insistentemente así que muchísimas gracias por compartir viernes